Pues al cien por ciento diría que no porque todavía entrenando sí que he hecho algún sprint pero sí que todavía tengo ese poco de miedo porque cuando es muscular todavía tienes un poco la sensación mala del lunes que te dé un tirón o como pero bueno yo creo que para el domingo puedo estar puedo estar bien ya sí sobre todo eso es lo que lo que me ha dejado tranquilo hablé con mante y fuimos a hacer la prueba y sobre todo todo es mental y que te digan que está bien que ya no hay nada te deja muy tranquilo hombre por supuesto que muchas ganas de jugar cuando estás jugando no valoras esas cosas pero cuando estás fuera así y sobre todo ahora que los últimos partidos fuera no son muy buenos y sobre todo desde fuera te pones muy nervioso quiere quieres ayudar y ahora tengo que aprovechar la oportunidad sí sí a ver la verdad que como tú dices un 4-4-2 igual sí que es verdad que tienes que defender un poco más 4-3-3 igual para jugadores como yo por ejemplo me viene un poco mejor porque tienes que estar más adelante atacas más y tienes la oportunidad como tú dices de meter gol si no sea donde sea no me importa lo que quiero es jugar y me da igual 4-2-4-2 4-3-3 o lo que sea no sé decirte la explicación de por qué jugamos también contra el victoria y fuera embaracando otra vez volvimos a jugar mal hacer cosas al rival fue superior y no hay justificación seguir trabajando e intentar lo que tú dices volver a la senda del partido de victoria que ese es el camino no hay que mirar ni atrás ni adelante hay que mirar el próximo partido y ya está intentar mejorar todo todo lo que se pueda porque si empiezas a mirar atrás alante quién nos queda quién cómo va este o al otro al final te comes la cabeza y no vamos para adelante que es lo que queremos hombre sí que es verdad que la afición es normal que esté cabreada al final es el racing y estamos perdiendo muchos partidos de este año van a bilbao se pierde vas a baracaldo pierdes no es normal en racing y yo espero que no que no que la afición vamos que sea con nosotros y que como tú dices que siga igual que estos 45 años porque al final el racing es la afición si no viene aquí afición sino tal al final racing no sea un equipo más de segunda vez o sea que espero que la afición venga a animarnos y o no han pagado su abono y tienen derecho a hacer lo que es lo que ellos quieran